El pianista y compositor Ignacio Jacinto Villa Fernández, más conocido como Bola de Nieve, nace en Guanabacoa, La Habana, el 11 de septiembre de 1911. Dejó para la historia musical cubana bellas composiciones, entre ellas, Si me pudieras querer y no puedo ser feliz. En esta fecha de 1917, también nace en Manzanillo, antigua provincia de Oriente, el compositor, guitarrista y cantante Carlos Puebla Concha, denominado como el cantor de la revolución, cronista de los hechos más relevantes después del triunfo revolucionario, falleció el 12 de julio de 1989 en La Habana. Se crea la Sociedad Cubana de Cardiología, la tercera de América Latina después de México y Argentina, este día de 1937. Desde entonces, ha cumplido con las funciones de contribuir a las investigaciones y la aplicación de los logros científico-técnicos a la práctica clínica de esta especialidad. El presidente de Chile, entre 1970 y 1973, Salvador Allende, decide pagar con su vida la lealtad al pueblo cuando su gobierno sufre un golpe de Estado debido a sus ideas de cambios sociales en favor de la población. Era el 11 de septiembre de 1973. A Wilfredo Lange se le reconoce como el más universal de los pintores cubanos. Iniciador de la pintura mestizada que relaciona el modernismo occidental con simbolismos africanos o caribeños, frecuentó todos los movimientos vanguardistas de su época, creando un lenguaje propio, único y universal. También fallece en 2009 el comandante de la revolución, Juan Almeida Bosque, miembro del buro político, vicepresidente del Consejo de Estado y héroe de la República de Cuba. Almeida fue asaltante al cuartel Moncada, prisionero político en Isla de Pinos, exiliado en México y uno de los tres jefes de pelotones de la expedición del Yate Granma. Comandante fundador del Tercer Frente Oriental, Mario Muñoz Monroy, siempre estuvo en la primera línea de combate al lado de Fidel Castro Ruz. Además se le reconoce su legado en el arte como escritor y compositor musical.